¿Dónde estás conmigo? ¿Dónde estás con la botella pa'l cielo, los culos pa'l suelo? Con la botella pa'l cielo, los culos pa'l suelo Vamos pa' la discoteca, invito yo Llego a la Mari, Mari, pléndelo Estoy mojada, hace calor No tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la Mari, Mari, pléndelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca No tengo fácil, no dicen que no Sabes que llegará la altura La que la metemos sin censura Vamos a descolocar la cintura Ready pa' la soltura Con mi huachata nos paye, pa' la calle Y nos vamos de Madrid pa' Buenos Aires El fernet y la sangría, siempre fría Pero la juca se queda, la encendía Llevamos cuando es de noche hasta que salga el sol Llegaron las peligrosas, ya saben quiénes son Con la botella pa'l cielo, los culos pa'l suelo Con la botella pa'l cielo, los culos pa'l suelo Vamos pa' la discoteca, imito yo Llego a la Mari, Mari, pléndelo Estoy mojada, hace calor No tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la Mari, Mari, pléndelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca No tengo fácil, no dicen que no Ey, el DJ me pone mi canción Cuando entro en la pista, tú ya sientes la presión Yo lo moví tan duro que se me saltó el botón No es que lo pretendas, que yo llamo la atención Tu imaginación se suelta Baby, tú ya estás revuelta Te quité las dudas porque yo soy una experta Y dime, Mari, la teoría es cierta Que del flow tú eres la presidenta Y vamos pa'l strip club Tanguita por fuera con estilo Yo lo pago, tú pide tranquilo Siempre voy en serio, no vas dilo Mira como hilo, ay, mi gata no es gata, si no araña La mata no muata, pero un poco si te daña Y mi gata pequeña no parece montaña Pero este es el culo más apretado de España Y díselo, si la Mari viene, pléndelo Si la nota baja, solo súbelo Me pone caliente, solo díselo, díselo Vamos pa' la discoteca, aquí me doy yo Traigo la Mari, Llego, pléndelo Estoy mojada, hace calor Lo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la Mari, Mari, pléndelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca Lo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca, teca Vamos pa' la discoteca, teca, teca Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Y de qué cambié, yeah Porque ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo Tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te bailó Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baby, ya volví, hello Yo sé que estoy más buena, déjale show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón No quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando a mí, me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Yo no... Chonarí mi amor Tiny, 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 tiny。 Belle in la droid Jowy Montana Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Bye, bye, bye Dice, orden, orden. Sí, adiós. Ya te he dejado de seguir, pero miro tus stories. Y es que yo solo pienso en ti, aunque ya tengo otro shawty. Digo que no te llamaré si me olvidas como Adorí. Ay, porfa, quédate a dormir que veamos tus stories. Ay. Hay otro pero no quiero, dime que sigues soltero. Si tú me miras me muero. Moja como un aguacero Hay otro pero no quiero Dime que sigues soltero Si tú me miras me muero Volando a ti por el cielo Si no te quedas me sabe a poco Quiero comerte, no comerme el coco Quiero que va a explotar, es un terremoto No paro de fumar y no me coloco Ya te he dejado de seguir, pero miro tus stories Y es que yo solo pienso en ti, aunque ya tengo tres shorties Digo que no te llamaré, se me olvida como adorí Ay, por va, quédate a dormir, que veamos tu historia story Tu olor pegado en la sabana Si tú robas quieto en el sofá Si no me llamas voy a llorar Solo me quieres para vos Ya me selló esta historia Pero aprendí en memoria Ya te mandé a la mierda Pero sin ti me moría Hay otro pero no quiero Dime que sigues soltero Si tú me miras me muero Moja como un aguacero Ya hay otro pero no quiero Dime que sigues soltero Si tú me miras me muero Volando estoy Tú y yo, tú y yo, tú y yo Paro de fumar Y no me coloco Te mando lo llaman No me coloco Tu me llaman Ya te mande un conse Wind run Y no te mando lo llaman ¡Gracias! 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 La cama toca con la luz apagada Na 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 La cama toca con la luz apagada Ey Sácame allá, va mirando, baby, toda la noche La noche, eh, eh, eh Te haces loco, baby, como si tú no me conoces Conoces, eh, eh, eh Sé que me llevas mirando, baby, toda la noche La noche, eh, eh, eh Te haces loco, baby, como si tú no me conoces Te haces mal Me pones animal Ella no puedo con la curiosidad La cama toca con la luz apagada Na 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 Ella no puedo con la curiosidad La cama toca con la luz apagada Se acabó tu dinastía No soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No hay cura ni santo Cuando tú venías Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá Y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Y que no vuelva y te pierda por ahí Ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene Y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste Ahora no llores Siempre te lo avisaba Que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no es tabú Seré siempre un de yabú Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besabas Estabas imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando De y de santería Tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá Y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa Yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto Óyeme lo que te digo esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando Te puedes ir olvidando A mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida Decidida Saco las garras y me hieren No lastiman Es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venía Cuando tú venía Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene eso Ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party Cuando sigue en el party No la indigo Sube los niveles Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Yeah Y de que cambié, yeah Que ahora te gusto bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo y yo Tú no necesitas, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te cayó Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baby, ya volví, hello Yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ves cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, no me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, no me repala Ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa, nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baja de la nube Baja de la nube Que no eres Goku No llores asume Que ya no estás tú Fue en mi corazón Lo rompiste, me dolió Y ahora que todos me miran Y ahora que no te gustaba No llores asume Y ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Yeah, feliz, love, Royce Oh nena, oh nena Joey Montana Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Que no te gustaba me recuerdas No te gustaba me recuerdas Oh nena, oh nena Oh nena, oh nena Oh nena, oh nena Na, 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 oh nena Que si tú no te quedas Me sabe a poco Yo quiero comerte No comerme el coco Y creo que va a flotar Es un terremoto No paro de fumar Y no me coloco, ey Ya te he dejado de seguir Pero miro tus stories Y es que yo solo pienso en ti Aunque ya tengo otro shorty Digo que no te llamaré Si me olvidas como adorí Ay, burba, quédate a dormir Que veamos tu story, ay Hay otro pero no quiero Dime que sigues soltero Si tú me miras me muero Vamos más como un aguacero Hay otro pero no quiero Dime que sigues soltero Si tú me miras me muero Volando a tu y por el cielo Si no te quedas Me sabe a poco Yo quiero comerte No comerme el coco Y creo que va a flotar Es un terremoto No paro de fumar Y no me coloco No, ey Ya te he dejado de seguir Pero miro tus stories Y es que yo solo pienso en ti Aunque ya tengo otro shorty Digo que no te llamaré Se me olvida como adorí Ay, burba, quédate a dormir Que veamos tu story, ay Tu olor pegado en la sabana Si tu ropa quedó en el sopa Si no me llamas voy a llorar Solo me quieres para apoyarme Se yo esta historia Que la aprendí en memoria Ya te mandé a la mierda Pero sin ti me moría Oh Hay otro pero no quiero Dime que sigue soltero Si tu me miras me muero Moja como una vacero Ya hay otro pero no quiero Dime que sigue soltero Si tu me miras me muero Volando estoy Tu y yo, tu y yo Me imagino que estabas aquí conmigo Tu y yo, tu y yo Pegadito bailando No se esta cambiando Si no te queda un beso de poco Yo quiero comerte No comerme el coco Y creo que va a explotar Es un terremoto No paro de fumar Y no me coloco Te situas en el coche Y me pierdi No te estoy Me tengas No te estoy Voy além Bien No puedo con la curiosidad de que me toque con la luz apagar ¿Qué es mal? Me pones animal No puedo con la curiosidad de que me toque con la luz apagar Con eso vaya todo, todo, todo el mundo Te quedamos tú y yo aquí puntados Yo no quiero que nadie sepa, pero saca el arma secreta Más, 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 más lento, todo, todo el tiempo Y si tu amiga te lo sale, no le lo lamento Por mí me tiene mal Me pones animal No puedo con la curiosidad de que me toque con la luz apagar Por mí me tiene mal Me pones animal Y ya me juego con la curiosidad de que me toque con la luz apagar Na 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 La noche Te haces loco, baby Como si tú no me conoces Conoces Sé que me llevas mirando, baby Toda la noche La noche Te haces loco, baby Como si tú no me conoces Conoces Te haces mal Me pones a Ni mal Ella no fue con la curiosidad La que me toca con la lua Na 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 Ella no fue con la curiosidad La que me toca con la lua La que me toca con la lua Se acabó tu dinastía No soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando No hay cura ni santo Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes eso y ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompe corazones Aquí caíste ahora no llores Siempre te lo avisaba Que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré voodoo Hoy arde en fuego por tu actitud Siempre la hierba no está No será siempre un déjabú Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besabas Estabas imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes eso y ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la prensa y es que todo se regresa yo que tú me poní a arrestar Yo ya no quiero tu llanto Óyeme lo que te digo esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando A mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida decidida Saco las garras y me llenen No lastiman es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besabas Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes eso y ya no lo vuelvo a probar Cuando sigues en el party Hola gente yo Sube los niveles Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena Oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena Oh nena Y de que cambié Que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó Tú no me haces falta Tengo todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te falló Cuando pudiste Tú no quisiste Y ahora que tú quieres No se va a poder Ahora me viste Te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena Oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena Oh nena Baby ya volví Hello Yo sé que estoy más buena Deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver Pero ya no Y ahora me puse más buena Pero más mala Ahora me está llamando No me regala Y ahora que estoy perdida Como una bala Soy peligrosa Nadie me iguala Y ahora me puse más buena Pero más mala Ahora me está llamando A mí me repala Ahora que estoy perdida Como una bala Yo estoy peligrosa Y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena Oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena Oh nena Baja Baja de la nube Que no eres Goku No llores Asume Que ya no estás tú En mi corazón Lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Baja de la nube Que no eres Goku No llores Asume Que ya no estás tú En mi corazón Lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena Oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena Oh nena Yo la hice amor Tini, tini, tini A mi te gustaba me recuerdas Feliz de otro día Oh nena Oh nena Joey Montana Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas No me lo rompiste Oh nena 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 Que si tú no te quedas un beso de a poco Yo quiero comerte, no comerme el coco Y creo que va a flotar, es un terremoto No puedo defumar y no me coloco Ey Ya te he dejado de seguir, pero miro tus stories Y es que yo solo pienso en ti, aunque ya tengo otro shorty Digo que no te llamaré Se me olvida como a Dory Ay, por va, quédate a dormir Que veamos todo el story Ay Hay otro pero no quiero Dime que sigue soltero Si tú me miras me muero Moja como un aguacero Hay otro pero no quiero Dime que sigue soltero Si tú me miras me muero Volando a ti por el cielo Si no te quedas un beso de a poco Quiero comerte, no comerme el coco No quiero que va a flotar, es un terremoto No paro de fumar y no me coloco Ya te he dejado de seguir, pero miro tus stories Y es que yo solo pienso en ti, aunque ya tengo otro shorty Digo que no te llamaré, se me olvida como a Dory Ay, por va, quédate a dormir, que veamos todo el story Ay Tu olor pegado en la sabana Si tu ropa quedó en el sofá Si no me llamas voy a llorar Solo me quieres para apoyarme Sé yo esta historia Que la aprendí en memoria Ya te mandé a la mierda Pero sin ti me moría Oh Hay otro pero no quiero Dime que sigue soltero Si tú me miras me muero Moja como un aguacero Ya hay otro pero no quiero Dime que sigue soltero Si tú me miras me muero Volando estoy Tú y yo Tú y yo Me imagino que estabas aquí conmigo Tú y yo Tú y yo Pegadito bailando No sé, estás campeón Ya si no te quedas un mes de poco Yo quiero comerte No comerme el coco Y creo que va a flotar Es un terremoto No paro de fumar Y no me coloco No hay indigo La 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 No hay indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando, tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretiene eso y ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretiene y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré voodoo Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no estaba No seré siempre un déjabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretiene eso y ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretiene eso y ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party, no la indigo Sube los niveles Oh 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 oh